Ya sabes que a mí No más no me da la teoría de las coincidencias Dime si la verdad Que es esto fue Una casualidad Me sabe bien La libertad Me sabe bien Alguien que nunca me pudo amar Y no Me aceptará No te voy a extrañar Pero jamás te voy a olvidar No pudiste finir por mí Cuando no estaba llorando en la selva No me digas que ya No me digas que la misma No me digas que la verdad 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 No te voy a extrañar No, voy a caer, veo adentrándose que es una guarida de escorpiones Sabes, me adiós pa' ti, fue cuando vi que no quieres cambiar No te voy a extrañar, pero jamás te voy a olvidar No pudiste finir por mí, cuando estaba llorando en la selva No me digas, quería, la vez más Pues si te amé, al menos lo entendés Misteriosa es la vida para actuar Y eso a mí me impulsa a luchar Misteriosa es la vida para actuar Y eso a mí me impulsa a luchar Misteriosa es la vida para actuar